Ya el día se aproxima, cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, al venir, mi Cristo listo me hallará. Mis pecados el borró, tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con Él. Las señales nos anuncian que muy pronto volverán. Estas cosas me pregunto, cuando te conmoverán. Al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo te hallará. Tus pecados el borró, tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con Él. 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 Listo estás para morar con Él Halo. Gracias por ver el video.